RCR siete cincuenta punto com arroba RCR siete cincuenta en Twitter e Instagram. Leomar Hernández, bienvenido. Daniel Lara, buenas tardes, buenas tardes, tengan todos los amigos y amigas que nos ven, nos sintonizan en vivo y en diferido en este su programa y así nos va. Rompiendo audiencias de cuatro a cinco de la tarde desde hace ocho años nada más y nada menos. Mira, este, yo estoy muy preocupado. Ay, ¿y eso? Sí, pues yo no salgo de una preocupación. Venezuela es una preocupación, es vivir, como dicen los españoles, con el Cristo en la boca. Venezuela lo preocupa a uno mucho y yo hoy me estoy preocupando porque estoy viendo una carta que han redactado o al menos han firmado dos ciudadanos, uno creo que más conocido que el otro por la opinión pública venezolana, que son Ramón José Medina y José Luis Cartagena. Ay. Y es una carta que tiene un membrete arriba que a mucha gente le va a traer buenas o malas memorias. Es un membrete que tiene la manito así y que dice unidad. Y es una carta que dice así. ¿Qué dice? Estimados señores, y dice así. Estimados señores, en vista de que hasta la fecha no se han tomado, no se ha tomado la decisión alguna sobre participar o no en las elecciones regionales y locales convocadas para el veintiuno de noviembre de este año. Ay. Ay. Por cuanto además nos encontramos a cinco días de vencer el plazo para formalizar postulaciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral y ante la imposibilidad de que podamos cumplir con ese requisito formal en tan breve plazo, nos vemos obligados a renunciar a los cargos de presidente y secretario general del partido Mesa de Unidad Democrática y poner a su disposición usuario y clave para el sistema de postulaciones. En tal razón le solicitamos procedan a designar a nuestros nuestros sustitutos a la mayor brevedad posible para notificar inmediatamente con ello al Consejo Nacional Electoral. Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes atentamente Ramón José Medina y José Luis Cartaya. Es decir, la tarjeta de la MUT la entregaron, la dejaron a la libre, a quien la agarre primero en la inscripción de candidatos, porque Daniel, faltan cinco días, efectivamente, el veintiuno, el veintiuno no, el veintiuno de noviembre son las elecciones, pero el CNE, este falsario, como dirías tú, y prostibulario también, ha dado hasta este fin de semana, hasta el domingo, que creo que cae, ya te voy a decir aquí en mi calendario de rojas hermanos, cualquier día cae, cae el cae veintinueve de agosto o el sábado veintiocho, se termina el plazo para que ocurra lo inevitable, porque lo inevitable es que esta semana, permíteme continuar por acá, que esta semana veamos fijando posición sobre este particular a a de a de Ramos Alú, ¿no? No la de de Bernabé, que la de Bernabé ya tiene rato entregada. La de de Ramos Alú. La de Ramos Alú también. Claro, pero esta se va a entregar, o sea, públicamente esta semana. La de Rosales, que ya tiene el nuevo tiempo de Rosales, porque Rosales, como Rosales terminó siendo, con el nuevo tiempo, como oye, no, pero esto es una afrenta a lo que voy a decir, como Jóvito, yo y mi partido, mi partido. Oye, no, perdón, 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 de ofender la memoria de Jóvito Villalba. Perdón, perdón, no queremos, no queremos en modo alguno empañar su legado, pero bueno. Cuidado, mucho cuidado. Mi partido y yo, diría Rosales, primero justicia, también debería esta semana, me imagino yo que va para esa. Y quien la tiene más complicada o más, o le va, le va a tocar hacer, como dicen en el, en el toreo, ¿no? En la tauromaquia, le va a tocar hacer más, más vueltas, va a tirar Verónica, media Verónica, ¿cómo es la otra que tira? Una redoblón ahí, tres molinos, no sé cómo. Es a Voluntad Popular, porque Voluntad Popular, claro, es el partido de Guaidó, y ya el Voluntad Popular tomar posición, este, bueno, va a complicar un poco más las cosas, ¿no? Pero tienen hasta este fin de semana para inscribir candidatos. ¿Y por qué digo que eso va a pasar? Bueno, porque nada más, yo estaba revisando, echando un ojito, allí a vuelo de pájaro. Henry Ramos está promoviendo la candidatura de Sobella Mejía, que va a ser candidata a gobernadora de Lara, ¿no? Ahora, para enfrentar a. Oye, pobre, pobre Estado Lara, Dios mío, pero ¿qué le hizo? Ah, no, el Estado Lara. Florido, ¿no? Florido va a ser. No, y primero justicia, no sé cuál de las cinco, primero justicia, lleva a Marquina, que de, de ser, eh, el, el, eh, hijo, bueno, de aprenderse de memoria, los poemas Andrés, Eloy Blanco, para impresionar a la gente en Cumaná, ahora pretende ser el que inventó el tamonangue, y, y, y llorar, y se case a las lágrimas con el manto de la divina pastora. Estas son cosas que. Mira, que puede que pasó por el rol de, de venderse como alto mirandino, ¿no? Porque lo metió en el diputado por Miranda, pero. Alto, alto mirandino después, y ahora es bajo la larense. Esto es una cosa impresionante, pero, pero más allá de eso, está lo otro, ¿no? Es que el otro que se está candidateando es Falsón otra vez, chico. Claro, porque todos ellos van contra Falsón. La idea es ir contra Falsón. No, ellos en realidad van es contra el larense, todos, incluyendo Falsón, incluyendo el chavismo. ¿Quién es el candidato del chavismo ahí, hablando de todo? Reyes Reyes, ¿otra vez? El candidato del chavismo, ya te voy a ver, es un tipo, no, yo lo busqué, es un tipo que no tiene, o sea, no, no es un nombre muy conocido, es que es Reyes Reyes, pues, no es, este, ya te voy a decir. El hijo, el hijo de Reyes Reyes. ¿Será? El sobrino de Reyes Reyes. Ya te voy a decir. El al lado de Reyes Reyes. Adolfo Pereira. Lo conocerán en su casa. Adolfo Pereira. Sí, candidato al alcalde. Ganó las primarias con el sesenta y dos por ciento del PSU. Ese puesto. ¿Candidato alcalde o a gobernador? A gobernador. El candidato alcalde de, por ejemplo, de Barquisimeto. Ajá. Es uno que se llama, él Iribarren, se llama Luis Jonás Reyes. Sacó setenta y dos por ciento. Ese es el hijo, ese es el hijo de Reyes Reyes. El hijo de Reyes Reyes va a candidato alcalde, pero no lo sé candidato a gobernador. Ah, pero entonces a la gobernación va a Adolfo Pereira. Y en qué, en en cuál capítulo del código penal debe buscar su prontuario? Más o menos como en la página treinta y cinco. Para qué buscarlo? Porque estos tipos, uno lo 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 diferencian uno del otro por el delito cometido. Si no ha cometido ningún, si no, si no ha cometido ningún delito, no puede ser candidato a nada. Fíjate el el caso de Vargas, por ejemplo, el el y el caso de Caracas, ¿No? Eh el caso del municipio Libertadores en específico y el caso de Miranda, ¿No? Eh vamos a hablar de ese eje, ¿No? Del del de esa área metropolitana que va desde Aragua hasta el litoral central. Incluyendo a Miranda y Caracas. Tiene candidato en Aragua del chavismo, bueno, un un redomado delincuente, ¿No? Entiendo yo que Marco Torre va a la reelección. O lo quitaron, o lo bajaron. Impuesto iba porque había, creo que había perdido la primaria, la ganó por muy poco, entonces no le daba para ser candidato a reelección. Pero 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 bueno, revisa ahí, porque ese es un plan. Ya vamos a revisar. Es un plan desde su más tierna edad, de paso militar, ¿No? Ah, bueno, sabiendo, o sea, entonces uno no, uno no se explica, uno dice, ¿Cómo puede explicarse que este tipo sea un gobernador que busca el bienestar de los aragüeños cuando quien mande en Aragua es el tren de Aragua? Entonces hay una, hay una sola respuesta, o el tipo es parte del tren de Aragua, o el tipo es un soberano incapaz, ambas inclusive. Marco Torre, Marco Torre, quedó en un grupo, fueron cuatro, que quedaron guindando porque no llegaron al 50%, uno fue este Carrizales, Rengifo, en Apuncure, que sacó el 45%, el otro fue Marco Torre, el otro fue, Marco Torre no llegó ni al 40%, sacó el 37%, dicen ellos, porque eso como número de aga, yo me pongo a jugar número, ahí, pa, 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 entonces bueno, dicen ellos que Marco Torre sacó 37%, en Noguera Pietri, en Bolívar, tampoco llegó, quedó más abajo todavía. Oye, a Noguera Pietri se lo pegaron, ¿No va ahí? Bueno, este, y la última, la que quedó peor, de las que quedaron en la en la cuerda floja, fue Ano, quedó más cerca, sacó Noguera Pietri, sacó 35%, sacó menos que Marco Torre, y el Ix de Santaella, sacó 46 en Monaga, claro, y el Ix de Santaella le tiran el Ministerio de Educación para consolarla, la tuvieron que remover, pero, pero ahí fue peor, porque la señora perdió, pero la que ganó tampoco es candidata, porque impusieron, impusieron a otro, el PSU, porque tú sabes que Diosdado como, Diosdado de Monaga, de allá del Furrial, Diosdado tiene más o menos las enseñanzas de Alfaro, entonces Alfaro, este tipo de situaciones, Alfaro agarraba y decía. Pero es que él es uno de los ahijados de Alfaro. Claro, entonces Alfaro agarraba, pasaba este tipo de cosas, y Alfaro decía, esto van a revisión, entonces han creado una figura en el PSU, donde estos que no llegaron al umbral de la mitad, del 50% de apoyo en la primaria, quedaron en revisión, entonces en revisión estaba Santaella, pero la volaron, esa sí la volaron de Monaga, y la pusieron de ministra de Educación. Fíjate. Para que bueno, para que, para que termine. Para que, para que ayude, no, para que haga con los niños de Venezuela, y los jóvenes de Venezuela, el maravilloso trabajo que hizo con el hijo de ella, que está, que cayó preso por narcotráfico en México, y que lo soltó, y que lo soltó, claro, un caso muy conocido, al hijo de esa señora lo agarraron con 40 kilos de cocaína en México. No, eso era para consumo personal, eso no era para consumo. No, o seguramente no era de él, lo engañaron. Engañaron. O sea, bueno, aquí me dice. Pero lo agarraron donde, en alerta a aeropuerto. Eh, lo, bueno, lo agarraron en alerta a Sinaloa, fue donde lo agarraron. Aquí me, me, me. Ah, bueno, tú dices que Carrizales se lo pegaron, ese no va. Palo Aire. No, Carrizales. Ah, no, no, digo, Noguera Pietri. Noguera Pietri. Entiendo que Noguera Pietri no va. Es el peor votado. Es muy difícil, pero es que es muy difícil, es muy difícil que en el estado de Bolívar un gobernador repita, porque es muy codiciado, esa es la capital del arco minero. Ah. Allí, allí no van a dejar, ahí eso es muy codiciado, ahí las luchas por pelearse eso, en esos estados, hay que explicar la cosa por el tema, el tema ese. Fíjate que me dice Francisco Antonio Corona, a través del chat en YouTube, que Adolfo Pereira fue quien sustituyó en la gobernación a la Meléndez, y por eso es que va a repetir como candidato a la gobernación. Ahora, imagínate tú, pero, ajá, ya salimos de Aragua, ¿no? Estás de Aragua, vienes a Miranda, entonces Miranda repite Héctor Rodríguez. Claro. Héctor Rodríguez es uno de los, de los, de los personajes del chavismo que más daño ha causado, a pesar de su corta edad, y quizás, y quizás por eso es aún más perverso, porque cuando estuvo a la cabeza del Ministerio de Educación y del Ministerio del Deporte, formó parte de esa, de esa estructura corrupta, sobre todo el Ministerio del Deporte, donde hizo millones, que además de eso, sin ningún empacho, fue capaz de confesar que el objetivo de ellos no es tener un sistema educativo para sacar a la gente de la pobreza, porque si la sacan de la pobreza, se convierte en escuálida. Eso lo dijo él. O sea, ese personaje ruin, ese bastardo, es el gobernador del Estado de Miranda. Y además de eso, es un aspirante, es el plan, el proyecto, o uno de los que está en la lista, de la boliburguesía corrupta para un futuro del chavismo, porque aquí, si es por planes, aquí todo el mundo hace planes. Ese, ese batracio en Miranda. En Caracas, ¿qué hacen? En Caracas traen, ¿verdad? Y pretenden convertir la alcaldía del municipio Libertador en una especie de recicladora de chatarra. Entonces se traen a ese tanque oxidado que es Carmen Meléndez, ¿verdad? Se la traen del Estado, del Estado Lara, se la lleva para el Ministerio del Interior, en el Ministerio del Interior, la lanza su campaña. ¿Cuál es su campaña? A la Casa del Coqui. El jefe de campaña de Carmen Meléndez fue el Coqui. Exacto. Ese es el jefe de campaña. Le hicieron esa, ayuno de los que participó, por cierto, en esa campaña fue Daniel Dersen, medallista olímpico, que fue para allá a validar que no, que la cuota está libre, no, aquí somos felices y enfóquense en lo bueno. Y ahora la señora es la candidata del régimen criminal a ser alcaldesa de Caracas. Y en Vargas, en Vargas, luego de la muerte de Carneiro, que en buena hora desapareció para abrirle paso a la caja de los rayos, truenos y centellas que se armó allí, el pupilo de él o su mano derecha fundamental en buena parte de su carrera militar, es el militar delincuente, el sinvergüenza, el coronel Suárez, que bueno, que todos los delitos que ustedes se imaginan están en ese prontuario. Ese personaje que quedó como gobernador encargado no pudo aspirar a ser, no pudo ganar las primarias a la gobernación, pero logró sacar del camino a sus dos grandes enemigos, la viuda de Carneiro y el procurador del estado. A los dos se los pegó y no logra ser gobernador o candidato a gobernador, sino que logra que lo postulen a la alcaldía de Vargas, que comparte entidad territorial con el estado Vargas, porque eso todavía no lo han dividido, como deberían haber hecho ya bien temprano en el año 99. Ocurre que entonces el que es el actual alcalde del municipio Vargas, Alejandro Terán, hijo bastardo de la delincuente de Gladys Requena, sale de la alcaldía para ser candidato a la gobernación. Ya el señor, incluso ya me dijeron, no, mira, ya el gabinete está nombrado. El gabinete del tipo ya está nombrado. Ah, el secretario general de gobierno va a ser Alexis Rumbos, que es el marido de Gladys Requena, que es, si Gladys Requena es delincuente, ¿con quién se puede casar? Con un cura, ¿no? Eso es una repartición familiar. Es una repartición familiar. Aquí es donde quería llegar, Neomar Hernández, porque este señor, que es candidato, para que vayan viendo cómo están las cosas con las estructuras de poder aquí, ¿eh? Este señor. Aterricen, está creyendo en elecciones. Miren, miren, ese señor que es candidato del chavismo a la gobernación de Vargas, fue el viceministro, el viceministro del deporte, cuando Héctor Rodríguez era el ministro. Él era viceministro de no sé, no sé cuál era el ministerio que él tenía. Y allí él montó, bueno, la monta su mentora, que es la delincuente, la delincuente Atraviliaria, que toma a Gladys Requena, junto a su marido Alexis Rumbo, montan la estructura en ese ministerio donde todos ellos son especialistas en eso. Así quebraron el Instituto Regional del Deporte de Vargas, cuando Alexis Rumbo fue presidente, y el Instituto Regional de la Mujer, cuando ella fue presidente al tiempo de Carneiro, porque ellos son, ellos están ligados a la corrupción. ¿Cuál es la estrategia de ellos? Que como ellos son socialistas, ellos hay que, hay que darle todo el poder al pueblo, y para ellos dicen que todo el poder al pueblo es, que entonces los contratos y todas las cosas de limpieza, todo eso, se le va a dar a esas cooperativas. Las cooperativas son de ellos. Claro. A través de, a través de subterfugio. Entonces los tipos daban contrato para la limpieza del edificio del IND, para la limpieza de la, de la oficina, para la construcción de, de, de parques, de, de, estas cosas que crearon ellos de los parques, este, bio, bio, ¿qué? ¿Qué es eso? Biodeportivos, decían ellos. Biosaludables, bio, sí. Parques biosaludables, bueno, todas esas envergonsuras le inventaron ellos, y con eso se bolsillaron un realero, salieron millonarios de ese ministerio, y llegan ahora, llegan luego a la alcaldía de Vargas, y como Gladys Requena es, o sea, una persona, yo creo que una persona en estado catatónico no sería capaz ni siquiera así de votar por Gladys Requena. Entonces como la tipa, ella sabe cuáles son sus carencias, entonces ella formó a ese Batracio Junior, que es Terán, que va a ser el candidato a la gobernación de Vargas, para poderle dar trabajo al marido, porque el marido de Gladys Requena, que es Alexi Rubo, es tan inútil que si no fuese por ella que le consigue cargo para que robe y para que quiebre los organismos públicos, el señor no tendría trabajo. Entonces, bueno, ahí están preparando el asalto. Eso, y los tipos ya están gobernando, de paso. O sea, los tipos no es que, los tipos no es que son jefes de campaña, no, ya tienen el gobierno montado. Por cierto, en el gobierno, la gobernación de Vargas y que, y que Diosdado Cabello se reservó cuarenta cargos. Perro, pero estás, estás. Báilate tú, ¿no? Báilate tú. Ni el faro, ni el faro cero se atrevió a tanto, chico. Claro, pero espérate, pero eso lo vamos nosotros a, esa amenaza la vamos a conjurar con el doctor José Manuel Olivares, que va a salir allí a. ¿El quién? José Manuel Olivares. ¿El qué? Vamos a ir al corte. ¿El qué? ¿El qué? Vamos a ir al corte. ¿El qué? El doctor, el doctor no está, nos vamos al corte. Vamos al corte, chico, por favor, estás divagando. Usted escucha y así nos va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami, sin ningún costo adicional. Sí, sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de Pickup gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Liberen a los estudiantes y a los presos políticos. Ha cumplido Robert Salas cuatro años, ya detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. ¿Quién es Robert Salas? Robert Salas es un civil comerciante de profesión, de hecho, es TSU en comercio exterior, que terminó implicado, acusado por el régimen, por aquellos hechos de el fuerte Paramacay. Los hechos que incluso tienen al capitán Caguaripano detenido todavía, luego de todos esos maltratos que se conocieron también en la opinión pública y que han sido noticia dentro y fuera de Venezuela. Para hablar del caso de Robert Salas, que repito, ya cumple cuatro años detenido. Este 6 de agosto pasado ha cumplido cuatro años detenido. Tenemos a su hermana en la línea telefónica, Daniela Salas. Daniela, nos escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo termina Daniela en principio su hermano, que no es militar, que aparentemente no tenía vinculaciones políticas, partidistas ni nada, sino que es un comerciante? Imputado de, o acusado, mejor dicho, de delitos como traición a la patria, instigación a la rebelión, ataque al sentinela, sustracción de armamento, uso de prendas militares, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo terminan implicando a su hermano en estos acontecimientos del fuerte Paramacay? Conchale, de verdad que cómo se involucró en esa situación, no tengo conocimiento. Mi hermano, pues lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista y de lo que yo observaba, este, en nuestra vida cotidiana, nunca lo vi en nada político involucrado, de hecho, para ese momento, en el dos mil diecisiete, estaban las fuertes protestas aquí en el país, y de verdad que yo nunca vi que él haya sido parte de nada de eso. Ahora, ¿cómo se llegó a estar en esa situación? De verdad que no, 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 ni siquiera recuerdo, porque yo no puedo decir que mi hermano fue un actista político, o que se había visto involucrado con algún partido, o algo así, de verdad que no, no sé, no, no sé, y hasta hasta ahora me pregunto, yo también me hago esa pregunta, pues, de cómo, cómo llegamos a esto, como familia, como, como, de todo lo que hemos pasado en estos cuatro largos años que, que parecen poquito, pero para quien lo vive, ya parece una eternidad. Claro, Daniela, pero aquí hay unas cosas que son obvias, más allá de de que él esté o no esté, y lo que él haya hecho, este, el año dos mil diecisiete fue el año de las protestas, ¿no? En toda Venezuela, uno de los años, incluso con demás, se reprimió la protesta en tiempos contemporáneos en este país, pero su hermano no es militar, su hermano no tiene acceso a armamento militar, su hermano no puede hacer traición a la patria porque no es militar de carrera, no puede montar una rebelión militar porque no es no es militar de carrera. Correcto. Y termina siendo acusado, entiendo, de delitos militares, termina siendo juzgado con unos militares, o por lo menos siendo llevado dentro de un grupo de militares, ¿no? Por lo que veo, ¿cuál es el elemento, digamos, cuando él lo detienen? Lo que aparece como prueba, ¿qué dice fiscalía, qué dice el régimen que su hermano tenía en sus manos o en su poder cuando lo detienen para para empilgarle todas estas acusaciones? Bueno, eh, solo estar con el grupo porque en sí jurídicamente no tengo conocimiento de nada ya que ninguna audiencia se ha hecho pública, siempre solo han estado en en la sala lo que es la la defensa, ellos como privados de libertad, y bueno, la fiscalía y el el juez, porque lo que es la familia, nosotros no tenemos conocimiento qué es lo que se haya manejado dentro de de alguna de las audiencias que se hayan dado, porque no 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 han sido audiencias públicas. Entonces nos no nos aleja de la posibilidad de por lo menos entender por qué mi hermano que es un civil que no tiene nada que ver con la parte militar se le imputan estos delitos. Entonces, bueno, es bien difícil, bien complicado relacionar una cosa con otra que está digamos que fuera de la realidad, porque él no es militar, no tiene nada que ver con la Fuerza Armada Nacional. En estos cuatro años, Daniela, ¿cuántas oportunidades de ver a a su hermano han tenido ustedes? Entiendo que ustedes son una familia que está radicada en esencia en el estado Zulia y que su hermano, bueno, lleva ya un tiempo, no sé si desde el principio de las acusaciones está en en Ramo Verde, aquí en Caracas, ¿no? En el área metropolitana, lo cual me imagino que dificulta muchísimo los traslados. ¿Cómo han hecho ustedes con esto? Bueno, de verdad que ha sido muy duro, muy duro, porque desde el primer momento en que nos enteramos que él estaba detenido, los primeros 15 días no supimos dónde estaba, ni siquiera sabíamos, duele decirlo así, pero no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto, de verdad que no supimos nada de él, hasta que bueno, que con mucho sacrificio se pudo ir la esposa de mi papá, que no es su mamá, porque nuestra madre es fallecida, y una hermana hasta Caracas, hacer el recorrido de los centros de reclusión que pudiera él estar, sin ni siquiera tener la certeza de dónde estaba. Obviamente desde el primer momento, sí, hasta el día de hoy, siempre ha estado en Ramo Verde, gracias a Dios. Pero sí ha sido una batalla constante, porque es muy difícil, es muy costoso hoy en día poder viajar a verlo. De verdad que no puedo decir que estoy allá cada fin de semana, o que algunas de nuestras otras hermanas han viajado con frecuencia, pero sí hemos podido verlo, sí hemos podido estar durante esos cuatro años, estar ahí no constantes, pero sí presentes, bueno, en ciertas oportunidades. Lo que más nos dificultó la visita para poderlo ver fue esta pandemia, teníamos todo lo que iba de año de pandemia y meses de este año que no lo logramos ver. Claro, señorita Daniela Salas, en lo que se refiere a esta desgracia que le ha caído a su familia, porque independientemente de lo que ya hemos comentado sobre la inocencia de su hermano, el daño ya está hecho, o sea, él está preso, la familia ha tenido que pasar por todo esto. ¿Cómo lo han sobrellevado? ¿Cómo se ha vivido esto en la familia Salas? Bueno, lo más difícil es tener que lidiar con la ausencia de él como papá, porque él es papá de cuatro hijos, dos varones más, casi que adultos, y dos niñas pequeñas, que de hecho cuando a él lo detienen, la menor tiene tres meses de nacida, y él no le ha visto la cara a su hija pues desde esos tres meses. Él literalmente pues no la conoce, la conoce por las fotografías que nosotros le hemos podido llamar, que la ha visto así, pero que ella, y con la cuestión de la economía, se nos hace difícil poder llevar a las niñas para allá, porque es difícil, es difícil, y lo más fuerte es la ausencia de él como papá, como hermano y como esposo, nos hace falta pues, nos hace falta porque es duro, es duro tener un familiar en esa situación y más estando tan lejos pues, tan allá, tan retirado de nosotros. Claro, claro, señorita Daniela Sala, le agradecemos mucho su testimonio, y por supuesto que estaremos siempre aquí abiertos a conocer cómo evoluciona el caso hasta que obtenga la libertad su hermano Robert Sala. Muchas gracias por su conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder mencionar a mi hermano, que es una persona que no ha hecho otra cosa que querer luchar por una mejor situación, tanto para su familia como para el país. Y bueno, esperando la pronta libertad en el nombre de Dios. Gracias a Daniela Sala, hermana del preso político Robert Sala. Nosotros vamos al corte comercial y ya venimos con más de Y así nos va. Y así nos va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Nara Yernández, por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va, gracias a todos por seguir allí. Por supuesto que nosotros, con el tema de los presos políticos, somos, digamos que persistentes. No por nosotros, sino por ellos. Es evidente que se necesita, se requiere que el tema de los presos políticos, de los verdaderos presos políticos, de los presos políticos reales, y no de los presos políticos que algunos intentan decir que, o intentan apropiarse de esa categoría, dejando siempre claro, porque no voy a nombrar a nadie, pero yo creo que la gente está bastante clara. O sea, uno ve los relatos de los familiares, de los abogados, y ve a los presos políticos cuando salen, y uno puede identificar tranquilamente quién es quién. Eso creo que está más que claro en Venezuela, y no hay que hacer explicaciones. Ahora, lo importante en todo esto es cómo entender que en el caso particular de los presos políticos, en Venezuela se tiene como un tema, uno de los temas que obligatoriamente debe callarse. Usted no escucha, por ejemplo, en ciertas emisoras de radio que hacen, que tienen cientos de programas de opinión y de información. Usted no escucha ni una sola mención al tema de los presos políticos. Ni una. Hay gente, hay comunicadores y medios de comunicación para regalar. Porque ha habido inclusive, y eso por supuesto tiene que ver con el financiamiento que reciben. Ha habido un florecimiento de medios de comunicación, todos alineados a una agenda política partidista fundamentalmente. Y allí usted ve cómo los presos políticos son dos o tres, los que tienen partido. Del resto hablará alguna vez referencialmente, o alguna vez pondrá algún reporte. Pero campaña permanente, constante, constitucionalia, no. Además de eso hay otra cosa, Neomar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Cada vez que se hacen estas ruedas de prensa con estos falsarios y protibularios y tienen a, bueno, a este poco de reporteros de distintos medios, de estos que han surgido para cubrir lo que ocurre en Venezuela. Ningún reportero pregunta por el tema de los presos políticos. ¿Qué van a hacer con los presos políticos? Daniel, y si me permites, esa manera de abordar tan irregular, tan discontinua, tan esporádica de estos medios, este tema tan grueso, porque yo creo que es el tema, presos políticos, tiene que ver justamente con que si usted admite, como lo sabe el foro penal y como lo contabiliza el foro penal, que en Venezuela hay en promedio, porque salen, entran, semanalmente incluso, pero nunca la cifra decrece sistemáticamente, sino que decrece y luego vuelve a crecer, luego vuelve a decrecer, y así va. Pero en promedio hay 300 presos políticos. Siempre hay 300 presos que son rotativos por el famoso mecanismo de la puerta giratoria. Si usted admite que eso es así, usted va a tener que admitir que en Venezuela no hay una democracia, no hay una república, el gobierno no es un gobierno democrático. Por ende, la oposición o la disidencia política en el país es una disidencia que no puede tener, no es admitida en condiciones normales. Claro, y si usted admite eso, a usted se le cae todo el entramado que en estos medios, justamente en épocas como esta, se pone de moda, que es hablar de encuestas, que es hablar de lo bonita que es la campaña, o asertiva que es la campaña electoral de determinado candidato a la oposición, porque eso conecta o no conecta más con las masas, como si el acto de votar en Venezuela reflejase algún efecto real en la vida práctica. Eso te va a tumbar, además, la idea de que en Venezuela todo se está regularizando, porque abren tres o cuatro bodegones, y entonces la vida pública en Venezuela es normal, es parecida a la vida pública de un parisino, es la vida pública parecida de un londinense, de un berlinés. Estamos hablando de que se cae, pues. Al tú admitir que aquí hay una situación constante de por lo menos 300 presos políticos en promedio, entonces eso no es un país normal. Yo recuerdo que yo lo dije cuando a mí me tocó, a mí me parece algo esencial, cuando a mí me tocó conducir, creo que el año siguiente a que tú lo hiciste, el evento para pedir la libertad de Lorenz Salet, y ese año, por cierto, fue el año en que Lorenz salió, eso fue hace como tres años. El año 2000, ese fue el evento del 2018. El 2000, hace cuatro o cinco años ya casi, imagínate, no, ¿qué? Tres años, tres años, estoy contando, por eso que la matemática a mí no se me da. Tres años. Yo inicié con eso, Daniel, yo inicié con el hecho de que en ningún país normal del mundo hay presos políticos. O sea, ¿en dónde hay presos políticos? En Corea del Norte, en Cuba, en Irán, ¿dónde podemos hablar más de presos? En Bolivia, seguramente que los habrá. En Nicaragua, bastantes. Ahora, mira, hay hasta ocho candidatos presidenciales presos. Es decir, hay por lo menos ocho presos políticos. Aguas abajo, ¿cuántos no habrás? En Rusia, en Bielorrusia, en Irán. Bueno, en Irán hay menos, porque en Irán los matan. En Irán no los dejan presos. Pero claro, cuando tú... ¿Para qué estoy diciendo esto? Por analogía, como dirían los abogados, interpretación por analogía. Porque si tú partes del hecho de que los otros países que replican el modelo de relación con la disidencia que tiene Venezuela, que es un modelo donde media la cárcel, media la tortura, media la represión, tú te vas a conseguir que, uno, no son democracias, dos, no son repúblicas generalmente, o sea, hay problemas allí para el manejo de países modernos, y tres, que son países, bueno, absolutamente fracasados, condenados, que están absolutamente en caminos regresivos, y te vas a dar cuenta de que ese es el signo común de todos estos países. Entonces, tú no vas a conseguir presos políticos en países democráticos, para terminar la película, el cuento, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, se cae, repito, todo un discurso, toda una forma de creer la vida en sociedad. Y en ese sentido, por eso es que hay medios, justamente como tú lo estás relatando, que sacan el cuerpo, cuando, por ejemplo, determinadas emisoras de radio, que por cierto, todavía afortunadamente, Dios se lo bendiga, todavía tienen concesión con Conatel, porque como se han ahorrado en epítetos, parece que les fue bien, bueno, ahora que Guaidó ya no es ni presidente, ni parece que nunca lo fue, ellos nunca lo trataron como presidente, y eso les valió el perdón estatal. Esas emisoras, ¿cuándo recuerdan que hay presos políticos? Bueno, cuando, por ejemplo, uno de connotada denominación, como el caso de Freddy Guevara, termina saliendo. Que, ojo, yo no tengo nada en contra de Freddy Guevara. Es rarísimo, es rarísimo, porque hay unos medios, hay unos medios, incluidos los medios directamente en manos del Estado, y los que están indirectamente en manos del Estado chavista, a través de testaferros y empresarios y metropulosos, nunca hablan de los presos políticos, pero cuando los liberan, entonces hablan, fue liberado, fue liberado fulano, pero, pero, no, 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 ve, 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 ve lo que te quiero decir. O sea, ¿qué, qué, qué nivel de ética puede tener un periodista, si es que se puede llamar así, que informa de la liberación de un preso político, pero no informa de la existencia de ese preso político nunca? Vamos a suponer una persona que nada más ve a Venezolana de Televisión, una persona que nada más ve a Televisión, una persona que nada más escucha Unión Radio, esas personas van a saber que liberaron a alguien, dice, ajá, pero ¿por qué lo metieron preso a él? ¿Cuándo lo metieron preso a él? Ah, él estaba preso, ¿y por qué? Ah, no, les dice que era un terrorista peligrosísimo, que tenía no sé cuántas armas, no sé cuántos kilos de explosivos para volar todo el país, y entonces es allí donde el chavista, si es que acaso no tiene, que le están viendo cara de poceta, se debería hacer la gran pregunta, ya va, pero si el tipo es un terrorista peligroso, como me dijeron hace un mes en rueda de prensa dirigida por Jorge Rodríguez, ¿por qué lo están soltando? Si el tipo es un terrorista, déjenlo preso, porque ¿cómo es eso que aquí van a estar soltando terroristas? Es lo lógico, o al final dice, ah, si lo están soltando es porque no era ningún terrorista. Lógicamente. Entonces eso, por cierto, eso yo estoy viendo que se está haciendo un ruidito como Pepe Grillo, o sea, en la oreja de ciertos chavistas. Y yo me di cuenta hace dos semanas cuando el sujeto este, Nicolás de Cúcuta, primero de Cúcuta, en una locución pública que hizo que yo no vi y que ningún opositor vio, quien va a estar viendo a Maduro, y muy pocos chavistas, además lo vieron, me mencionó en su discurso. Me mencionó e hizo referencia a mi expresión de la oposición falsaria y prostigularia. Quiere decir que él me dé y él sabe que yo digo que la oposición es falsaria y prostigularia. Bueno, Albricias, si sabes que yo digo que la oposición es falsaria y prostigularia, también sabes que yo digo que tú eres un narcotraficante, que tu mujer es un narcotraficante, que sus sobrinos son narcotraficantes y que yo a ti te llamo mojón con bigote. O sea, él sabe todo eso. O sea, él está claro. Pero entonces, cuando él está haciendo esas cosas, que yo me entero porque unos chavistas en Twitter empezaron a insultarme, o sea, no a mí, o sea, su intención no era insultarme, sino comentando el hecho de que hacía el presidente riéndose de los chistes de ese tipo, de ese loco, de ese escuálido cargado de odio, tal y más cual, no sé qué. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Estáse riendo de esos chistes y ese hombre se la pasa diciendo que Chávez se murió y no volverá. Cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el chavismo, al final, esa organización criminal, se sirve de unos pendejos que a los cuales les dan lentejas con gorgojo, ¿verdad? Y de paso, racionada, para que se coman una cucharada al día durante un mes. Mientras, mientras los hijos de Cilia, mientras los nietos de Cilia y los hijos y nietos de Nicolás, bueno, comen de lo mejor, viven de lo mejor y todo lo demás. En algún momento la gente se despierta. Poquito a poco, nada más haciendo crítica y tal, pero entonces empieza como una incomodidad porque yo dudo mucho que entre esos siete millones de venezolanos, sobre todo los que se van a pie del país, no haya más de uno que sinceramente votó por Chávez y por Maduro en alguna ocasión. No estoy queriendo decir con esto ni que todo lo que se va son chavistas ni que los que se quedaron son opositorios. Lo que quiero decir con esto es que evidentemente, como dice el dicho de Omar Burro, que piensa botar la carga. Entonces, por eso es que a mí me preocupa tanto el tema de la educación y por eso es que yo considero muchísimo más ruines a los que han sido ministros de educación, los considero al mismo nivel de ruindad que los que han sido jefes del SEBIN. Bueno, porque el resultado, lo que están haciendo es, en los ministros de educación lo que han hecho es crear al ciudadano vulnerable que se deje someter por el SEBIN. Es perverso todo esto. Esas cosas hay que señalar, esto no se habla en otros medios. Esto no se habla en otros medios. Con todo el respeto que me merece gente buena o de buenas intenciones que cree que, bueno, que su rol es ese que trabajan en otros medios. Pero el día de mañana el tiempo se va a encargar por acá aquí en su sitio. El tiempo se va a encargar por acá en su sitio. Yo espero eso. Yo creo, yo quisiera pensarlo. Uno apela a la memoria, uno apela a el discernimiento, uno apela a el sentido común. Ahora, no es nuevo que en Venezuela escaseen estas tres cosas. La memoria, el discernimiento y el sentido común. Entonces, somos optimistas y uno apela al optimismo, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial y venimos con más de y así nos va ya en su parte final por el día de hoy. Ya venimos. Escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo. solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a la bomba de gasolina guayana. El sabor de la nona, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de Pickup gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y así nos va. Vamos a leer algunos mensajes antes de retirarnos. Por hoy, Neomar, creo que debemos leer algunos mensajes. Por aquí nos envía saludos Mayuri León desde Chile. Saludos a toda la comunidad de venezolanos que en Chile nos ven y nos hacen llegar siempre su reporte de sintonía. Eli Durri nos dice dan la noticia pero sin decir que era preso político. Sí, dice cualquier cosa. Yo no sé, yo me imagino que tendrán unos especialistas para utilizar eufemismo. Aquí nos saluda Linney Abello desde Atlanta. gracias por tu saludo y por tu reporte de sintonía querida Linney. Aquí nos dice Ana Mosquera yo nunca le he creído en Leon y Lilian y la actual pareja presidencial se parece en su estereotipo. Aquí nos dice Wensi Jacosta tenemos que formular una denuncia contra la ONU por cualquier atentado en el futuro tramado desde Venezuela. Será responsable por no haber tomado cartas en el asunto. aquí nos envía saludos también. Mira, desde Chile está Tony Piñango desde México, Alicia Osorio, desde Tampa hasta Alba, Medina. Saludos por ahí a Ruth Pacheco quien está en New Jersey. Saludos a Adam Burgos que también nos saluda por ahí. Adam Burgos se porta muy mal. Adam Burgos se la pasa mandándome por mensaje directo en Instagram cada vez que va a comerse un arepaso, una parrilla, un pescado frito, le toma foto y me la manda, chico, qué tipo tan... Así no, Adam Burgos, así no. Jesús Alberto Matos dice, no, los medios solo hablan acá de emprendimientos chic, de chicas con fruculú, tres leches de la nona y puras tonterías. Bueno, yo no sé si son tres leches o cuatro leches, tú puedes agarrar la que te dé la gana, Jesús Alberto, te la dejo ahí. Son los chavistas, cómo les gusta, cómo les gusta, fíjate, cuando se habla de estos temas, fíjate cómo se levantan los chavistas. El chavismo, el chavismo. A los chavistas les molesta muchísimo este programa de causa urticar a los chavistas porque ellos nos explican cómo sacaron a uno del país, sacaron la emisora del aire y estos bichos siguen. No, el problema de ellos con este tipo de programa, este tipo no, porque este es el único que hace eso, es que a ellos les gusta, les divierte, porque uno saca los trapos sucios de la oposición, pero a ellos les genera la incomodidad porque en el caso de ellos también se habla de lo más sucio que es el chavismo. entonces el problema de ellos es que ellos tienen un conflicto, eso se llama un conflicto de intereses, ellos no saben si escuchar o dejar de escuchar y allí, bueno, se vuelven locos, lo cual es beneficio para nosotros porque mientras más chavistas volvamos locos nosotros más por servido nos damos, entonces nos gusta, nos encanta. Bueno, Mónica Santamaría, aquí está Daniel, quiero mandar un saludo a Mónica, que también tiene una participación muy activa en el tema de los presos políticos. que por cierto, Mónica Santamaría, quien tuvo preso a su hermano José Luis Santamaría, quien ya se encuentra fuera de la cárcel, Mónica Santamaría no se hace, pero igual que Ana de Acosta, hermana de Vasco de Acosta, no se han separado del tema de los presos políticos a pesar de que sus hermanos están libres, se mantienen allí pidiendo por la libertad de todos los presos políticos y yo les agradezco por esa labor. Oye, volvió, oye, vale, pero qué problema para el señor, mire, yo le voy a pedir por favor a la familia de este señor que se llama Robert Pacheco, oigan, por favor, vale, óxale, quítenle el teléfono a ese señor, vale, o sea, quítenle el internet a ese señor, porque de verdad, yo no quiero, no quiero, de verdad, responder a ese pobre hombre, vale, o sea, que hasta cuándo dejan que ese señor haga el ridículo, vale, diciendo esas tonterías, ese señor como que como que se cepilla todos los días con agua del guaire, vale, que anda todo el tiempo ahí, una cosa, una cosa terrible, ¿sabes a qué me recuerda? ¿Tú te acuerdas aquel capítulo de los Simpsons? Donde descubren que el señor Burns, este, le dan algún medicamento y al mucho se convierte en las noches, sale como si fuese una aparición así, divina y tal, eso es un episodio muy gracioso, ¿no? Bueno, así parece este señor, este bicho, un alma en pena, un alma en pena diciendo estupideces, por favor, los padres, no sé si los hijos, los familiares, la esposa si la tiene o su esposo si no tiene, porque hay que ser inclusivo del señor Robert Pacheco, por favor, búsquenlo y pónganlo, denle la medicación o del tratamiento que requiera, oye, qué pena, vale, mira, hay gente que dice que los Simpsons, permite que los Simpsons han creado en más de 20 años, los Simpsons creo que son del año 90, estamos hablando de 31 años o del 8, o del 9, una cosa así, yo nací y al mes, al año montaron los Simpsons, salió el primer episodio, hay gente que dice que los Simpsons están resumidas todas las situaciones posibles de la vida, que sabemos que el ser humano tiene libre albedrío y que en eso se le va, bueno, una cantidad de posibilidades infinitas de hacer, se supone que uno tiene no sé cuántas posibilidades de hacer cosas en la vida, bueno, hay gente que piensa que los Simpsons han llegado a un punto ya por continuidad y por el genio, por supuesto, los creadores, en el que todo lo posible que se puede hacer está en los Simpsons, al punto de que los Simpsons sirven para hacer predicciones políticas y yo recuerdo que el año pasado con cosas que de Trump, que si del este, que del otro, eso pasó ya en los Simpsons, los Simpsons lo predijeron. En los Simpsons predijeron muchas cosas, tú sabes que, ahora que tú dices que el año que tú naciste fue cuando salieron los Simpsons, dices tú, 8-8 yo nací, entonces los Simpsons salieron en 8-9-90 por ahí. Yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo que el año que salieron los Simpsons, en Venezuela al menos, en que se estrenaron los Simpsons, ese año yo pasé para quinto grado y, mi, sí, para quinto grado y el papel contact, ya para dónde me fui yo, ¿no? Con el cual forre yo mis cuadernos ese quinto grado fue de los Simpsons, nunca se me olvida, por eso que tengo ese recuerdo. Sí, es verdad, fue en el año, eso debe haber sido en el año 90. Aquí estoy viendo y el año exacto de la primera emisión en los Estados Unidos es 8-9, aquí deben haber llegado en el 90. A Venezuela llegaron, sí, en ese 90, en el 90, porque yo recuerdo ese fue el año. Tienen 32 años seguidos, porque los Simpsons, hay gente que piensa, no, los Simpsons se siguen haciendo, hay nuevas temporadas de los Simpsons, bueno, pero en el caso, en el caso de la versión en español, por cierto, a los, los que hacían las voces originales los cambiaron. Claro. Porque, por una huelga que hubo, o sea, una huelga o pidieron aumento, no sé qué fue lo que pasó y le dijeron, ok, hasta luego, pues, y los cambiaron. Hasta luego, Lucas, pero bueno, esto se acabó también, hasta luego tenemos que decirlo. Bueno, se acabó este programa, los Simpsons no se acaban, pero este programa se acaba por hoy, y nosotros regresamos mañana con otra emisión de Y Así Nos Va. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que regresamos mañana, Chávez no, porque se murió hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcf 750 ae